cuando Paulino Sen era el ministro tú te encontraba a Diamorfa sentado ahí, a Pepe Coigo sentado ahí, porque son un solo grupo ¿qué tú crees que le dijo Paulino Sen a Jenny? lo que pasó a mí quien me llamó para que le diera ese contrato fue mi jefe Danilo Medina, ahora pregúntale a él ¿quién fue que lo llamó a él para que se le diera el contrato al hijo de Guillermo Gómez? ¿no se puso él ahí? no, pero es que no importa quién lo haya puesto quien lo haya puesto tampoco es malo lo malo es para qué se utiliza la información nosotros hemos operado históricamente en este país con el chantaje de que yo sé lo tuyo puede ser una pieza del ajedrez pero no hay posibilidad de que un contrato de esa magnitud se firme sin un agente internacional no hemos tenido un aparato de recabación de información que produzca lo que se llama un paquete de inteligencia que como se llama el informe con todo lo posible escenario la persona idónea o la persona idónea o la persona calificada que las hay aquí nunca han sido opción o han sido contempladas como opción para estar en el lugar hay dos preguntas que con este tema de la reforma constitucional y la reforma fiscal se han quedado sin respuesta si sacamos de circulación a Jochi Gómez a men de que hoy yo fui a sacar mi licencia y me encontré con que la empresa de color sigue operando o al menos eso parece pero si ya está fuera de circulación y si Transcor Latam no está manejando el tema de los semáforos y lo que se desprende de la inteligencia ¿quién está detrás de eso? finalmente el DNI Luis Soto no sé pero también en la frontera si ya Jochi está preso año y medio coerción ¿quién está manejando el tema de la seguridad fronteriza? hay que responder esas preguntas ¿quién se anima? ¿Remberto Pichardo o Janel Ferreira? el mismo grupo que siempre lo ha manejado mi hijo porque no importa quién esté ahí no era Jochi ya la tenía no mi hijo tú estás hablando del operador de un sistema él no es el jefe del sistema él no es quien dice lo que se va a hacer con el sistema pero él fue quien él fue quien dio la data para capturar aquí con la quema dijo él pero vamos vamos de nuevo para atrás para ver si no entendemos tú te crees que Jochi Gómez va a ir donde Paulino Sen ministro de defensa y le va a decir yo soy Jochi Gómez por eso tú tienes que agarrar y firmar un contrato conmigo que soy un un civil primer contrato en la historia y tú tienes que entregarme todo el aparato de recabación de información del MIDE y Paulino Sen le va a decir oh pero claro Jochi ¿dónde te firmo? ¿tú en qué cuento tú crees que pasa eso? no por Dios eso no funciona así ¿a quién tú crees que va a llamar Paulino Sen o a quién tú crees que tiene que llamar Paulino Sen para que una cosa así pase? ¿cuál es el jefe del ministro de defensa? ¿cuál es el jefe? la constitución dice quién es su jefe presidente de la república no hay otro por encima de él que no sea el presidente de la república entonces Danilo era el presidente y todo el mundo dice no eso tiene que ser se fue otra de lo malvado o peledeíte etcétera etcétera ¿para qué sucede? ese contrato se firmó dos meses antes de la entrega fue en la etapa de transición y después de que llega Diamolfa ese contrato duró hasta el mes pasado cuatro años y pico corriendo con Diamolfa entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿tú crees que es verdad que Jorge Chigó me era que mandaba en eso? ¿quiénes son compadre Úñez Mugre Hipólito y Danilo? entonces eso te dice a ti cómo fue que un contrato que se firmó dos meses antes de la transición sobrevivió a los cuatro años del gobierno de Luis con Diamolfa hay un tema por ahí y déjame y déjame decirte espérate espérate y déjame decirte yo defiendo militares y policía lo he hecho durante muchísimo tiempo y a mí me dijeron Renbel cuando Paulino Sen era el ministro tú ibas a cualquier y tú te encontraba a Diamolfa sentado ahí a Pepe Hueco sentado ahí porque son son un solo grupo y cuando pusieron a Diamolfa entonces era al revés tú te encontraba a Paulino Sen sentado ahí así de simple entonces por eso ese contrato de Aurix dura cuatro años corriendo y y como tú explica que oye de qué estamos hablando primer contrato en su especie no estamos hablando de que había 10 antes de él que cambiaron que no primer contrato en su especie en la cual se le da un particular a través de una compañía ese aparato de recabación de información que es público puro eso no existía antes de ese contrato y que ese contrato en particular sobreviviera la administración completa de Luis Abinader la primera ahora no así no 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 hay un componente hay un componente político hay un componente económico pero también hay un componente político y es la información que allí se recababa de quién era y a quién beneficiaba políticamente si yo llevo la lógica que has planteado a un punto más si se quiere más hacia allá uno pudiera concluir entonces de que se estaba perjudicando con esa información al entorno de Luis Abinader por parte del entorno de Hipólito Mejía si claro que si pero pero oye oye cuál fue el primer escándalo que hubo con Diamolfo en el medio a quién fue Pepe Goico y le montó una vigilancia con dos miembros de la dos tú te acuerdas de a quién fue a Miriam a Jenny a Jenny a Jenny eso fue a la franca y no fuimos ni tú ni yo que lo dijimos fuchilora públicamente se le está dando seguimiento a la directora general de persecución de la Procuraduría General de la República y dijo sin mal no recuerdo Pepe Goico fue y sacó dos efectivos de la dos y le están dando seguimiento y fue tan así que Pepe por el otro lado dijo no no eso era eso era protegiéndola nosotros no le estábamos dando era protegiéndola que estábamos o sea que Pepe lo admitió también después de eso sale una investigación de la Procuraduría que dice la misma Jenny no yo no puedo yo no puedo investigar porque yo soy la víctima en este lío va a investigar Camacho Wilson él es que se ve encargado de la investigación cuál fue la conclusión de esa investigación tú conoces que haya llegado a algún sitio porque yo no conozco ninguna conclusión y todo el mundo admitió su participación en el hecho públicamente entonces tú te preguntas por qué a Paulino Sen lo llaman a la Procuraduría lo interrogan él dice no cuando dijeron que iban a interrogar a Paulino Sen él fue al otro día a las ocho y media a las ocho y media estaba ahí y Jenny que le dice no no espérate estamos ocupados aquí ven otro día le dijeron para ser manentrante sin mal no recuerdo usted dice también que Jenny Bernice le cogió miedo a Paulino Sen no es a Paulino Sen ¿qué tú crees que le dijo a Paulino Sen a Jenny? lo que pasó a mí quien me llamó para que le diera ese contrato fue mi jefe Danilo Medina ahora pregúntale a él quién fue que lo llamó a él para que se le diera el contrato al hijo de Guillermo Gómez y hasta ahí llegó y tú no vas a ver ni a Paulino Sen preso tú no vas a ver a Diamolfo preso que duró cuatro años pagando ese contrato ¿eh? cuatro no dos meses cuatro años y no va a ver el pólito tampoco Paulino Sen se aparece allá por un tema de un rumor que cayó cuando realmente la propia Jenny no estaba interesada en que él fuera no, no alguien firma el contrato con Jorge de Paulino Sen obviamente la firma del contrato está por el que era en ese entonces ministro de defensa Paulino Sen yo creo que Paulino no llegó a pagar ese contrato porque Paulino lo firma dos meses antes del 16 de agosto del 2020 en lo que se tramita nada más ese contrato de dónde van a salir los fondos etcétera etcétera se tira de su imagen ahora quien yo si te puedo decir que lo pagó duro fue diamorfa en el gobierno de Luis Abinader y tú no me vas a decir a mí que Luis Abinader no conocía ese contrato tampoco único en su especie eso no existe ok ok antes de pasar a Janel Ferreras que obliga entonces a tirar para adelante o hacer que explote algo en lo que ya el propio Luis Abinader según tú planteas le había dado el consentimiento control del aparato control control le hacen ver al presidente que ya él tenía que controlar eso no es que le hacen ver fíjate tú tienes cosas que están sucediendo alrededor y Polito Mejía representaba una cuota en el PRM y la agarra cuatro que hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos que hace el quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarra los cuatro veinticinco millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra cuatro que la lotedón dominando tres numeritos va a ser quemadito mayor y es de lotedón ahora que pasa en la reelección ellos se dan cuenta que ya eso no existe ya los compañeritos que van a votar es porque son parte de la logística y dicho sea de paso son inferiores a los mismos que están inscritos en el partido pero ya ese control de ese grupo de la base que alegaba Hipólito tener no existe entonces si eso era la excusa para entregarle una cuota de poder y ya el que va es porque nosotros lo ponemos a que vaya ¿por qué necesitamos nosotros cederle una cuota del poder a Hipólito y su grupo? ¿por qué? porque hay que dejarlo con la fuerza armada porque hay que dejar que esta gente controle en ese aparato fíjate que era tanta la cuota que se pensaba que tenía que ponen a Luis Soto en el DNI que dicho sea de paso de nuevo eso es otra cosa que está al revés porque Luis Soto es muy buen abogado él es muy buen profesional él se desempeñó en la oficina de Ulises Cabrera como profesional es muy bueno abogado pero él no es analista de inteligencia pero quizás Luis lo puso ahí porque era serio y al ser serio pensó que el hombre no iba a usar ese cargo para cosas maquiavélicas voy 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 un aparato de recabación de información se supone que lo maneja una persona que puede identificar lo que está buscando sabe ve puede hacer una proyección a futuro de cualquier tipo de amenaza en contra de la República Dominicana y del pueblo dominicano de cualquier índole es una persona entrenado en eso es una persona formado en eso Luis Soto no tiene ningún tipo de formación dentro de ese campo aquí hay muy bueno analista de inteligencia aquí hay personas formadas muy bien formadas en eso que nunca que nunca nunca pasan a formar parte de las opciones y son las ideales para manejar ese aparato o esos aparatos sin embargo se pone el panita del presidente de turno el hombre de confianza del presidente de turno que lo que le dice mira fulanito te quiere tumbar unos votos o menganito se está robando unos cuartos o perencejito está haciendo tal cosa eso no es seguridad nacional lo que haga una persona con su vida personal aquí tú yo no sé si es que tú das la milla extra pero tus mejores participaciones son aquí definitivamente anel ferreras adelante tu reacción mira yo pienso que no se puede satanizar de que un civil tenga un contrato de inteligencia militar totalmente de acuerdo contigo no se puede satanizar porque un civil calificado preparado en el área analista de inteligencia adelante 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 discúlpame yo creo que no se puede satanizar porque desde hace muchos años no hay posibilidad de que ningún sistema de defensa opere sin la participación civil por ejemplo esto establece Estados Unidos Darpa Estados Unidos que es una potencia mundial un estadounidense que no es militar de los más de 8000 satélites que están en el aire él maneja 6000 él maneja 6000 él maneja 6000 él solo o sea él maneja el 75% del mercado satelital del mundo ahora ¿cuál es el detalle? ¿para qué se utiliza la información recabada dentro de un sistema de información? porque inteligencia no es contar lo que sucedió inteligencia es prevenir de que no suceda a futuro que no suceda ni a futuro ni mañana a futuro ni ahora yo no voy a hacer una apología de mi currículum en materia de inteligencia porque si la tengo en organismos de mucha importancia incluso doy clases en materias afines ¿como? ¿cuáles? perdón inteligencia artificial aplicada a la inteligencia recuperación de datos y otras cosas que por inteligencia tengo que preservarla pero oye yo te voy a decir yo no estoy aquí defendiendo a Hochi porque no lo conozco ni estoy satanizado es que esto es post Hochi yo hice dos preguntas ¿qué va a pasar ahora? ¿qué sucede? mira el tema no se puso él ahí no pero es que no importa quién lo haya puesto quien lo haya puesto tampoco es malo lo malo es para qué se utiliza la información ahí que está el delito que tampoco yo estoy aquí haciendo las veces de fiscal ni de juez porque yo no manejo el expediente y yo me cuido de cosas que yo no manejo yo marco distancia si yo no sé de algo yo de eso no opino el expediente yo no lo manejo no sé de qué se le acusa no sé por qué fue el pleito no sé absolutamente nada ahora yo sí sé que la República Dominicana desde mucho antes del ascenso de Rafael de la Unida Trujillo nosotros utilizamos la inteligencia en cosas que no debemos de usarla de hecho la caída propia del presidente Horacio Vázquez y toda la maniobra es muy parecido a la Nogorov de Kio es muy posiblemente una maniobra de inteligencia nosotros hemos operado históricamente en este país con el chantaje de que yo sé lo tuyo sí pero yo al final no sé nada es cierto es así si a ti te dicen pero es así si te dicen yo sé lo tuyo como tu reacción me río ok continúa se ríe si es irresponsable pero si él una noche anterior salió con una mujer que es amiga de su esposa y por llamar con madre él se preocupa entonces sería me río si soy responsable no si eres irresponsable porque si eres responsable te preocupa si yo manejo no 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 si yo manejo una información ese escenario que tú estás planteando por ejemplo te voy a te voy a dar una una idea yo conozco la mayoría de las personas que están en el Palacio Nacional no de vista lo conozco desde hace más de 30 años y ellos mismos te van a decir que intervenirme el teléfono a mí no sirve de nada pero yo soy un animal de costumbre como como lo lobo yo tengo 20 años con la misma mujer bueno pero para ponerte un ejemplo en ese renglón se está planteando yo estoy a las 8 de la noche en mi casa no pero se está planteando se está planteando una hipótesis no un asunto real porque yo no yo no sé yo no sé nada de tu vida te estoy diciendo en una hipótesis real de que tú tengas una inconducta sentimental reiterada no pasa que no existe que no es real pero imagínate que si existe y que yo veo que a las 6 de la tarde en vez de tú salir para tu casa después de tú trabajar te ves con María Dolores y al otro día con fulana y te tiro fotos y te mando fotos y te grabo te preocupas entonces ¿qué pasa? la industria de la información opera como un cártel de la droga y genera mucho dinero aquí hay empresarios que gastan más del 5% de su riqueza en pagar silencios y voces entonces hace tiempo que en el pasado los operadores de telefonía por ejemplo porque ahora la inteligencia es muy fácil ahora la inteligencia digital es muy fácil pero en el pasado se tumbaban huelgas tumbando un cable de una compañía telefónica la cortaban en bonao y no se comunicaban en San Francisco pero también se enganchaba en un poste de luz y tú tirabas un teléfono gemelo y mientras el técnico estaba supuestamente reparando lo que estaba era conectando un teléfono gemelo para escuchar todo cuanto se hablaba en esta casa la inteligencia debe servir para prevenir el delito para prevenir la integridad nacional para salvaguardar la frontera para prevenir el estado para prevenir las figuras importantes del estado un sistema de inteligencia jamás debe servir para temas de carácter político que si tú vas a una huelga mañana que si tú hablas mal de mí que si en las radios dijiste que yo era freco que Aneudi salió en un programa diciendo que yo me veía mal eso no es inteligencia eso es caliezaje inteligencia es un sistema de información que le sirva a un estado para garantizar planificaciones presentes y futuras agrega ahí también para difundir perdona agrega ahí también para difundir data que mantenga distraída la población no pero eso no es inteligencia ya eso no pero es un mecanismo incluso hasta muy hasta muy perverso porque esa doctrina la trae aquí Joao Santana por eso fue que se utilizó en principio cuál fue la forma que se utilizó para destituir aliados sin destituirlo fuese la doctrina maldita esa fue la doctrina en ese grupo bueno pero el primero fue Mauricio no 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 esa doctrina no es de Mauricio falta uno no 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 esa doctrina la trajo al país Joao Santana y la primera víctima fue de Andino Peña la forma de yo salir de ti sin salir de ti es investigarte y a través de un comunicador tercero imparcial sacarte a lo público algo que no debe de ser para eso no es la inteligencia entonces al final yo que marco distancia de estos temas de inteligencia y contra inteligencia a mí me preocupa mucho porque Jochi puede ser una pieza del ajedrez pero no hay posibilidad de que un contrato de esa magnitud se firme sin un agente internacional no local porque lo que se está bregando aquí es de información ciudadana vamos a ponerte un escenario imagínate que yo nunca he visto un explosivo plástico C4 nunca lo vi y en un sistema de videovigilancia una persona anda con 3 o 4 kilos de eso yo lo puedo ver a él bailando en el video poniéndoselo haciéndose muñequito de masilla como hace mi hija pero yo no sé lo que es eso por ende aún yo lo esté viendo yo no tengo idea del potencial peligro que que esa persona o tú no tienes idea a la inversa tenga ese explosivo porque tú no lo reconoces entonces de ahí si tú no te has entrenado para saber lo que estás buscando o ver un movimiento mira yo oí el programa que ustedes estaban grabando y yo estoy de acuerdo con muchas de tu yo no le llamaría opiniones con muchos de tus análisis porque fueron más concretos una opinión no se fundamenta y tú la fundamenta de geopolítica por eso por ejemplo me doy cuenta de que cuando se mueve el escenario geopolítico tú eres capaz de identificar el movimiento pues exactamente lo mismo pasa con un aparato de recabación de información y cuando tú mencionas Elon Musk tenemos que tener en cuenta de que las compañías en ciertos países que manejan sumas colosales de dinero que manejan tecnología de punta obviamente no para aplicaciones militares han sido las que siempre han desarrollado tecnología que luego el ejército toma para sí o son las que se contratan para desarrollar esa tecnología por ende cuando tú hablas de los Mos y los satélites etcétera etcétera pues dentro de un ambiente así con controles tan estrictos si es posible no tiene problema ahora bien lo primero es que nosotros y así como tú dices cierto no hemos tenido un aparato de recabación de información que produzca lo que se llama un paquete de inteligencia que como se llama el informe con todo lo posible escenario de lo que se está viendo ahora de la información que se recaba principalmente porque el aparato que como un alicate ha sido manejado por personas que están entrenados para hacer lo inverso eso que tú dices verdad para buscar con qué voy a embromar mi adversario político empresario o lo que fuere pero a nivel de de armarte a ti de identificar una situación peligrosa en realidad para la república dominicana la persona idónea o la persona idónea o la persona calificada que las hay aquí nunca han sido opción o han sido contempladas como opción para estar en el lugar donde tienen que por un solo detalle no hay posibilidad de tú ocupar una posición sin la confianza previa del incumbente porque es lo mismo que yo ponga un director de seguridad que no lo conozca yo no puedo poner en manos de nadie la seguridad privada mía entonces hay un elemento que dé confianza donde la persona tiene que gozar del estricto cariño recomendación y confianza de las personas que coloque amén a lo que tú dices porque yo sí conozco de que el aparato de inteligencia de la república dominicana tiene personas con un altísimo nivel por ejemplo una de mis profesora que es una oficial que voy a omitir su nombre tiene que ser una de las mujeres más inteligentes del país responsable de identificar aquella amenaza donde Leonel Fernández iba a morir en Haití ella fue la que hizo la matriz de la opinión y pudieron evacuar a tiempo a Leonel Fernández hoy es una oficial de las fuerzas armadas de la república dominicana oficial superior ahora que sucede déjame hacer un paréntesis tú hablas de seguridad personal y eso es entendible pero aquí estamos hablando de seguridad estatal sí pero ahí voy ahí no es el caso ahí voy a cumplir el caso pero tiene que ver con un escalón total no 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 dame un segundo entonces ahora tú estás mencionando una persona fíjate bien cuya cuyo desempeño en el área ha sido probado en beneficio de la república dominicana fue capaz de identificar una amenaza contra el en ese entonces presidente de la república y se tomaron las precauciones de lugar dentro del esquema que se dio entonces ya tú me estás hablando a mí de una persona que a nivel estatal debe de gozar de confianza porque su desempeño ha rendido frutos en beneficio de la república y porque su trayectoria lo amerita ahora que sucede para que tú no vayas a caer en el baun que yo sé que no es tu caso aquí hay un grupo de personas que se oponen al actual director de inteligencia porque quiere su cargo no luchan no no pero te voy a explicar son luchas de intereses entonces en un mundo donde de cada tres noticias dos son falsas tú tienes que ir marcando con puntos estratégicos lo que le conviene lo primero es que nosotros tenemos tres bloques que son grandes amenazas en el cual la inteligencia tiene que jugar un rol fundamental el primer elemento es la inteligencia contra el narcotráfico claro porque el narcotráfico genera demasiada violencia y da un efecto residual que es peor que la violencia que son la cantidad de viciosos que están en las calles desde limpiando vidrio hasta parqueando carros y robando retrovisores así es lo segundo es la inteligencia migratoria claro cuando vamos a identificar cuáles son los dominicanos traidores lo que traen los haitianos cómo opera la banda por qué razón un chofer de una compañía de transporte al militar de retén le dice salí a las 8 pm y son 8 haitianos que llevan la guagua esos códigos lo dan la inteligencia a qué hora saliste a las 3 lleva 3 haitianos en la guagua voy a pagar por 3 a qué hora saliste a las 11 lleva 11 haitianos en la guagua y voy a pagar por 11 entonces si yo lo sé y si lo sabe todo el mundo el sistema de inteligencia tiene que identificarlo y tercero y no menos importante la inteligencia per se del aparato del estado claro el estado tiene que protegerse claro por qué porque desde el orígen de la civilización desde los reyes hasta los presidentes son blancos de ataque eso es normal eso es normal hay fanáticos hay personas que agreden a quien admira incluso por un tema de locura sí entonces la inteligencia también es para eso es así pero al final yo creo que yo Janel Ferreira no satanizo la inclusión de un civil en aparato de inteligencia todo lo contrario lo que hay es que identificar el control de ética y sobre todo la discrecionalidad del aparato porque ninguna información del estado debe servir para chantajear a empresarios para manipular jueces para perseguir fiscales y mucho menos para arrodillar a políticos aquí hay personas que están siendo colocadas por un sistema de inteligencia entonces al final yo creo que lo que nos conviene a todo es hacer una reingeniería total en el sistema de inteligencia y el presidente lo ha planteado las 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 investigaciones tú las puedes modificar pero la realidad es que la inteligencia dominicana está muy dispersa y algo en el fondo del seno de inteligencia para que todo el mundo esté claro no hay nada que genere más celo que la propia inteligencia la inteligencia que tú tienes en una institución tú no la vas a compartir conmigo tú no la vas a compartir conmigo ni que la ley te lo diga pero eso funciona no solo en República Dominicana eso es así también en Estados Unidos pregúntale si el FBI pregúntale si el FBI intercambia informaciones exacto con la DEA permanente con la DEA es más en casos en la República Dominicana agentes del FBI y de la DEA se enfrentan por inteligencia fíjate en esto si eras Renberto fíjate en esto cuando tú recabas información el 80% de la información es open source significa que está en fuente abierta que te dan el marco dentro de un lugar específico de lo que está sucediendo tú tienes un 20% que es el que se extrae si se quiere ya con métodos no convencionales ya eso es la cámara el micrófono etcétera etcétera lo que la gente vulgarmente llama espionaje tú tienes un grueso de información tú puedes estar viendo muchas cosas a la vez y cada cual de acuerdo a su entrenamiento va a ver muchas cosas yo te voy a poner un ejemplo se iba a hacer un anuncio en el Play suben un drone lo están viendo en la pantalla el Play el sobrevuelo del drone y coincidencialmente está pasando el encargado de mantenimiento del Play y de reojo ve que de arriba hay una puerta que se ve hacia hacia un lado recortada dice dale para atrás eso tú te puedes acercar ahí la puerta estaba floja ellos fueron y enderezaron la puerta y la arreglaron antes de que le cayera arriba alguien ese tipo no está pasando por ahí y no ve eso quizá hubiéramos tenido un accidente lamentable que no era necesario porque él pudo identificar lo que se estaba viendo y los otros que tenían rato viendo el filme del drone no lo pudieron por una preparación de inteligencia porque está entrenado para ese tipo de situaciones entiendes lo que te quiero decir pero tú estás hablando del deber ser ahora bien ahora bien ¿por qué nosotros tenemos teniendo personas calificadas como una que mencionó él con esa trayectoria poner eso en manos de personas que no tienen ningún entrenamiento para eso el diseño el diseño de esa estructura en manos de personas que no tienen ningún entrenamiento para eso cuando aquí hay personas sumamente calificadas que te pueden hacer un aparato de inteligencia y oye esto los aparatos de inteligencia no es un estándar a nivel mundial se hacen a la medida de acuerdo a las necesidades de cada país situación geográfica situación económica situación política etcétera etcétera ahí es que sabe dónde tiene que poner mayor atención dónde tiene que poner menor atención etcétera etcétera pero tiene la respuesta en lugar de eso se hace todo lo contrario y tú quieres que te diga para que tú te rías increíblemente la justificación para pasar la ley del DNI en el en el grueso fue precisamente los ciberataques y no hay entidades que reciban más ciberataques en la república dominicana a nivel de manejo de dinero que los bancos sin embargo la asociación nacional de banco fue de las primeras organizaciones que empezó a mandar al congreso y al poder ejecutivo y yo vi los recibidos sugerencias sobre esa ley sin embargo a ellos en la elaboración de esa ley en las comisiones sus sugerencias y su llamado a participar no fue escuchado y se trancan y diseñan una ley sin la persona para ponerte ese solo renglón que más experiencia tiene en el manejo del tipo de violación que se supone esa ley base el grueso de su estructura entonces después tú dices que por qué se produce una ley que no cuadra con una realidad práctica por eso siempre estamos al revés entonces las personas yo considero que cada cual es bueno en su área y yo respeto bastante eso yo vuelvo y te digo y es verdad lo que tú dices Luisoto yo no soy la persona que está diciendo que Luisoto no debe tener el DNI por algún tipo de recelo y el primero que te lo va a decir es el mismo Luisoto Luisoto es muy buen abogado es excelente profesional en su área y no te lo digo yo tú puedes ir donde Ulises Cabrera que es una de las mejores oficinas de abogados y me perdonan mi opinión personal de la República Dominicana es una de las mejores son abogados élites ellos te van a decir lo mismo como profesional del derecho yo no tengo yo no tengo una vara para medir las funciones administrativas de Luisoto al frente de la Dirección Nacional de Investigación a suelo ras y a vuelo rasante yo te puedo decir que ha sido una gestión muy correcta porque si no hubiese sido correcta el presidente no lo mantiene ahí si no da la talla el presidente no lo mantiene ahí porque el que rige el sistema de inteligencia nacional en primera etapa el primer cliente de la Dirección Nacional de Inteligencia es el presidente de la República ahora te voy a dar un dato aquí había que regular esta situación más del 95% de los comunicadores en los últimos 30 años que fueron tendencia se fueron en tendencia porque tenían un sistema de inteligencia privilegiada los llamados yo tengo el dato que también se vía para chantajear a funcionarios y empresarios lo daba la inteligencia fuera de la inteligencia y eso había que regular eso es cierto yo lo que quisiera que en algún momento de mi vida Dios me permita dirigir el país que el cojo andará derecho y el ciego se despertará que hay mucho desorden a todos los niveles y tú no crees que con el nivel de daño que nosotros tenemos en vez de ser un hombre el que intenta arreglar esto sea un equipo técnico cada uno en su área lo que nosotros nos merecamos para organizar este desorden y crear un sistema a la medida de este país que funciona cuando la cohesión social sea el hilo conductor entre todos pero aquí todo el mundo tiene una agenda particular aquí todo el mundo quiere opinar del tránsito todo el mundo quiere opinar de la medicina todo el mundo quiere opinar de la zoología aquí todo el mundo tiene una agenda y esa agenda particular es lo que tiene el país jodido cuando aquí nosotros nos vayamos en una dirección yo estoy de acuerdo con todo cuanto tú has dicho respecto a la inteligencia pero que tú formes parte de un sistema de inteligencia siendo civil eso no determina de que sea malo no lo malo es lo malo es la mayoría lo malo es que tú utilices esa información para beneficios particulares que era lo que hacía en el pasado señores remberto pichardo janet perreras acá en impolíticamente correcto los encuentros más edificantes en el escenario por donde pasan los cerebros cerebros más interesantes de república dominicana suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo uno de los temas de los que se habló mucho esta semana fue la postura casi radical acérrima de la ministra de interior Farideh Raful en torno al ruido de los colmadones y aunque hay gente que la criticó mucho y la vendió como una dictadora también hay gente en especial en las juntas de vecino que la apoyaron como es el caso de Rosemary Bonifacio y de Alemán Aristides y están ambos acá en el set de impolíticamente correcto en apoyo a Farideh Raful pero también compartir su experiencia de cómo es este tema de estar lidiando con el ruido a horas en donde se supone que el ser humano tiene que estar descansando bueno pues así muchísimas gracias a Naudil por invitarnos a tu prestigioso programa de verdad que estamos muy honrados y estamos aquí en representación de 82 juntas de vecinos en vecinos contra el ruido ahí nos hemos conglomerado y le estamos dando un rotundo apoyo cien por ciento a la ministra de interior y policía Farideh Raful entendemos que está haciendo muy buen trabajo está haciendo que las leyes se cumplan las leyes siempre han existido esto no es nuevo nos satisface de que ella esté haciendo que las cosas sucedan ok Alemán Garixit adelante bueno pues antes que nada darte las gracias por darnos un espacio aquí y realmente el país necesita esto que está pasando al día de hoy República Dominicana yo creo que se ha acostumbrado tanto a la contaminación sónica que no se da cuenta la falta que hace y el daño que nos hace como sociedad por lo cual desde vecinos contra el ruido le damos el total apoyo a la ministra de interior y policía Farideh Raful bueno te va a entender que las discotecas que pueden operar hasta horas más allá y pueden pues emitir música a un nivel mucho más alto han de estar insonorizadas es correcto correctamente pero yo tuve poner un caso que yo no sé cómo ustedes si lo conocen pero específicamente en la Churchill con Sarazota ahí en esa esquina hay un circuito de de establecimientos de ocio que tú pasas por ahí y tú escuchas la música alta y de hecho hay videos de vecinos de la torre que está al frente porque ese sonido llega hasta allá no sé de qué va el hecho de que esa zona sí pueda operar con un volumen cierto es que ahí no hay un barrio al lado pero al frente hay torres mira el lamentablemente nosotros los dominicanos no sabemos defender cuáles son nuestros derechos ni dónde recurrir nosotros hemos notado que tenemos esa debilidad todo el mundo está supuesto a ser regido por igual usted no puede tener una terraza y llamar abierta en un último piso de un edificio y llamar la discoteca porque mientras más alto estamos se escucha mucho más el ruido lamentablemente no estamos de acuerdo en que eso suceda sí tienen que ser regularizados tienen que ser insonorizados para eso los permisos que les otorgan conlleva todo esto necesitan llevar un régimen o sea que están quizás operando ilegalmente hay una diferencia entre un colmado y un colmadón o sea colmadón ha de ser el lugar específicamente que después de las 8 de la noche te pone música un colmadón lo inventamos nosotros colmado es colmado y sea chiquito sea grande nosotros lo que nos oponemos es a que los colmados incidan negativamente en nuestro diario vivir están desde las 6 7 de la mañana con unos motores porque no solamente la música esto conlleva muchos temas los colmados son lamentablemente uno de los estamentos que más inciden negativamente en nuestro diario vivir esos muchachos en esos motores se le puede llamar eso motor tienen les rompen los mufflers a propósito y lo sabemos porque no es de ahora nuestra lucha no tiene dos días desde que Faride empezó en el Ministerio de Interior y Policía oh no señor vecinos contra el ruido tiene bregando tanto con los colmados tanto con estas discotecas que están abiertas que inciden con estos edificios que colindantes también estamos con los bares con los restaurantes antes de la pandemia teníamos un horario y por la pandemia tuvieron que extenderlo incluso porque tenían que teníamos que estar afuera no les obligaban a abrir para no contagiarnos pero nadie los obligó a cerrar y esa es la gran cantidad de negocios que tenemos ahora incidiendo negativamente en nuestros en nuestros sectores y no debería de ser así un colmado no se debe prestar para usted sentarse a beber cerveza allí y no soy un hater no es hating es que todo tiene que tener su lugar y un colmado no es para ahí se lo venden hasta los menores de edad las cervezas como nada nos obstruyen el paso a los peatones en el espacio público también o sea en muchos los factores no es que no lo hagan todo con un horario y el desorden en orden pero vamos a ver finalmente que acordó la ministra Farid de Raful con los colmados en que quedaron es un acuerdo mutuo entre la sociedad civil que eso está representada por nosotros como vecinos contra el ruido y somos 82 juntas de vecinos como ya te expliqué está involucrado el ministerio público está involucrado también lo que es la jurídica del interior y policía donde el horario es permanente de lunes a lunes hasta las 12 de la medianoche para el expendio de bebidas ahora si ellos quieren vender patelito después de las 12 ellos lo pueden seguir haciendo el acuerdo como tal ellos pueden seguir abiertos después de las 12 de la noche correcto y el tema de la música en que quedaron con él es que no se puede no tienen que no pueden molestar al colindante en lo absoluto para nada si pueden escuchar una bocinita chiquita dentro de su colmado que no salga el ruido afuera o pueden acondicionar su lugar para que no salga el ruido afuera me parece una solución interesante esa tienen que acondicionarlos es que son multiusos los colmados se acordó eso se llegó a eso miren si quieren poner música van a tener que insonorizar eso es que no no son no porque no son bares ni restaurantes los colmados tienen sus limitaciones lamentablemente y no es poner un bocinón afuera tienen que respetar el lugar en donde están tienen que respetar ellos prestan servicios ellos brindan un servicio ellos no viven por ahí entonces tienen que respetar en donde están no no si claro pero escuchándote también con esto de la de la insonorización y todo me parece que puede ser interesante que se planteé que si tú quieres mantener eso pues tienes que invertir en ese tipo de estructuras que te permita eso sin que moleste pero yo me hago una pregunta realmente le suma económicamente a un colmado tener una música alta alguien se ha preguntado alguien se ha preocupado por responder esa pregunta la educación en este país y como no te yo no creo que la pregunta sería esa Neodis porque si vamos a tomar decisiones en base al beneficio económico que tenga un establecimiento comercial entonces yo me imagino que ellos lo hacen porque entienden que le dejan más dinero bueno lo que pasa es que respondiendo a tu pregunta anterior cuando tú vendes cerveza también vendes otras cosas en un colmado no solamente la bebida alcohólica se venden ya ciertos comestibles se vuelven en un deli en un en un el multiuso el multiuso muchas cosas entonces como te comentaba Rosemary hace un momento un establecimiento nace con un fin comercial específico si tú tienes un colmado se supone que tú vendes comestibles y venden hasta hasta alcohol y tabaco pero luego de ahí evolucionan a comedores que no están preparados para eso y eso te crea contaminación de otro tipo evolucionan a a un colmadón que es lo que conocemos que ponen música ponen sillas las cuales ocupan el espacio público entonces si tú te vas dando cuenta se va desvirtuando tú mencionabas hace un momento en la zarazota con churchill yo estoy casi seguro que esos sitios salieron como liquor store y un liquor store es un lugar para tú ir comprar bebida llevártela a tu casa se inventaron las famosas terrazas las cuales se salieron llegó un momento que se salieron de control y toda esa toda esa población todo ese público que asiste a esos sitios se sintieron tan apoyados y tan en el derecho que llegó un momento que llegaron a cerrar la la zarazota y parte de la churchill entonces ese tipo ese tipo de de comportamientos están porque las reglas no se están cumpliendo lo que hizo Farid de Raful fue simplemente aplicar las leyes aplicar las leyes esas leyes siempre han estado ahí ella no ha hecho nada nuevo porque surge todo este proceso si recuerdas todo esto empieza por un camión que ya se determinó que no fue que quiso atropellar esas personas pero salió de una curva se encontró con una multitud de gente y un camión no frena de un momento para otro se llevó una cantidad de personas que atropelló unos murieron y otros quedaron gravemente heridos entonces todo eso lo crea el desorden en el que vivimos al día de hoy como sociedad claro que sí esto no es nuevo como te dije tenemos ya tres para cuatro años empezamos cuando estaba el fenecido Jorge Mera en medio ambiente empezamos por ahí no encontrábamos a dónde recurrir empezamos a investigar nos hicimos aliados de la Procuraduría de Medio Ambiente también allí nosotros hemos dado charlas hemos ido a Cristo Rey a Capotillo a todos los sitios que tú no te imaginas ahí he estado yo con la Procuraduría de Medio Ambiente educando a la sociedad porque debería de haber un cambio pero el cambio debe de empezar primero con la educación primero hay que dejarte saber cuáles son tus recursos cuáles son tus derechos cuáles son tus deberes y como dice el refrán ese refrán de Benito Juárez el derecho el respeto al derecho ajeno en la paz es simple no es algo que no estamos inventando como dije no somos haters no somos personas que no nos queremos divertir todos nos hemos divertido pero lo hacemos en el lugar correcto bueno ahí está gracias alguna ya en la parte final alguna exhortación tienen alguna actividad algún llamado a la gente para que se una a ustedes por supuesto muchas personas no saben a dónde recurrir para este tipo de problemas nosotros estamos trabajando de la mano con toda la policía Z45 C6 C5 C8 eso en el lenguaje policial son los sectores a los cuales pertenecemos estamos trabajando para que haya una unidad un vínculo entre la sociedad civil y entre la policía que exista esta confianza para resolver ese tipo de problemas claro siempre manteniendo el anonimato de la persona a cual denuncia estamos trabajando incluso en la reforma policial dando no yo en sí pero mi primo dando su su punto de vista como a ex militar y también el asistente del jefe de la policía de Baltimore que fue el que hizo la reforma policial completa a los Estados Unidos o sea nosotros entendemos cuáles son los problemas en dónde inciden negativamente qué se puede hacer cómo podemos hacer las cosas mejor y lo mejor del mundo es que somos una 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 raza un un que muy feliz y muy alegre pero también tenemos que empezar a respetar que todo se puede hacer con límites bueno gracias a Rosemary Bonifacio y a Alemán Arisid por su participación acá en Impolíticamente Correcto y en el otro canal de Anodio Santos y ustedes también por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.